¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Siempre es miedo, pero es más grande el deber Y como soldados marchas, poniendo tu vida en juego Recordando al juramento del galeno Héroes, grandes héroes, que realizan sus ensayas en silencio Parientes mujeres, grandes hombres, que no han visto en un cartel jamás sus hombres Héroes, grandes héroes, que no se detiene, grandes héroes Y siguen palando, a los que jamás se ha hecho un volumen Que mira, mira Richie Rey, de tantos desvelos Por cuidar de aquello Que tal vez lo olvidarán En poco tiempo Oye Este es un homenaje pa' todos esos guerreros A los que viven y también los que se fueron Poniendo el pecho, toda la batalla Sin descansar, no tira la toalla Que se van al frente en la primera línea de batalla No por ascenso, no ni por medalla Morir por tu prójimo es morir lindamente Nunca ir a todo hasta el final con la gente Atendiendo una profunda vocación Hasta un llamado dentro de su corazón Gracias infinita mi gente Cuando apostó sus entrañas sin manía Desde el ego digo adiós a su familia Evitando las heridas Terminó solo su día Y a sus hijos pudo dar la despedida Pero es Ya tercero es Que realizan sus ensayas en silencio Parientes, mujeres, mentiras Ya te son tres Que no han visto en un cartel Jamás sus dones Que no han visto en un cartel Pero es Hombre y mujeres Que no han visto en un cartel Que no han visto en un cartel Que no ganan siempre todas sus batallas Que saben el precio De la vida humana Y que lloran en silencio Si aún no fallan No, no Como pagarles tu informador Gracias ser hijo Gracias 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 Nunca olvidemos Ángeles de carne y hueso Que del cielo están cercanos Pues a Dios prestar sus manos Para hacer Cautes milagros Gracias 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 Gracias